Acércate, no lo pienses más, descontrólate Vamos a tocarnos, con Dios una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago placata, placata Vamos a tocarnos, con Dios una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago placata, placata Placata, placata, placata Por el piso Placata, placata Placata, placata Por el piso Placata, placata Y placata, placata, placata Pum pa'l piso Mamita tú me tienes como erizo Con ese pelo rizo me tienes tú bien liso Ponte fresca y verás como yo te piso Y nadie como tú, que me neto ese brúcu Tú del agua a la ucadera, el corazón me hace tucu Oh yes, yes, pa' ti yo voy a ser the best Es que tú sabes, mega te va a comer el cucu Me dice mega sex, a.k.a. La brinda Esa misma ser mitad el mandinga Es que tú vas fincao en la esquina con la linda Las que no tienen miedo son a fuego y sin go A tocarnos, con Dios una esquina pero bien pegado Mientras bailando Te agarro por el pelo y te hago Placata, placata Vamos a tocar No, con Dios una esquina pero bien pegado Mientras bailando Te agarro por el pelo y te hago Placata, placata Placata, placata Por el piso Placata, placata Y te hay Placata, placata Por el piso Ahora agarro tu mamón por los boquetes de la correa Zumba en la mano pa' atrás, agarra pa' que crea Yo estoy bien loco mamita y yo te lo hago donde sea En la pista, en el baño, hasta arriba en la azotea Yo lo sé Mamita que tú lo ves No sé, dime que tú crees Si conmigo te atreveso Oh yes Por eso Acuérdate mi nombre es sexo Ahora dame un par de besos Pa' empezar el proceso Acércate No lo pienses más Descontrólate Vamos a tocarnos Condido en una esquina pero bien pegado Mientras bailando Te agarro por el pelo y te hago Placata, placata Vamos a tocarnos Condido en una esquina pero bien pegado Mientras bailando Te agarro por el pelo y te hago Placata, placata Placata, placata Por el piso Placata, placata Y te hay Placata, placata Por el piso Placata, placata Si tú quieres y yo lo quiero Entonces, ¿qué pasó mamita? Oiganme Mucho Placata, placata Yo Demostrando demasiado Mucha versatilidad Dele gracias a Dios que esto es un mistake Los hitmen The Track Formers Lelo El androide musical Jazzy Y andamos con los mejores Placata Los hitmen Oye Más allá del futuro ¿Cuándo van a entender? En vivo En estudio Como era Placata Placata Placata